MÚSICA Venga vamos Ya la cabeza hacia la derecha y la cueva a la izquierda Venga vamos Venga vamos A ver Vamos A ver A ver A ver A ver A ver ¡Vamos! ¡Vamos! De frente, enfrente hay cualquiera, vosotros y vosotros, adiós. Vájame Fill. ¡Va, va tú! ¡Va una mano! ¡Va, una mano! Vamos, adiós. Ahora si hemos tirado una cabeza a la izquierda. ¡La cabeza a la izquierda yo voy. ¡Va yo también tengo a pie, Vaj.. ¡Oh, la cabesa a la izquierda! ¡Viva! ¡Uno más! ¡Venga, dos más! ¡Vamos por arriba! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Silencio todo el mundo! ¡Silencio por favor! ¡Vamos a los brazos despacito! ¡Silencio! ¡A los brazos despacito! ¡Silencio por favor! ¡Vamos dando despatito! ¡Vamos ahí que bajamos! ¡Ven ya que bajamos! ¡Vamos! ¡Calladse por favor! ¡Venya ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! La cabeza va a la derecha. La cabeza va a la derecha. ¡Vamos de frente! ¡Viva! 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 Los hermanos estaba viéndolo en la gente ¡Viva el señor de las torres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el señor de las torres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el señor de las torres! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!